¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo video y este es súper especial porque como muchos saben ya voy a rumbo a El Salvador Así que ahorita estoy alistando todas las maletas pero estoy súper emocionada para poder ir Me voy a ir a dejar mi papá, solo que ahorita voy a arreglar las maletas Ya tengo mi maletita lista y lo malo es que no voy a poder llevar una maleta chiquita No me permiten, así que solo una maleta grande puedo llevar Ya está lista la maleta Tengo alergias porque... ¿Dónde está? ¡Michmich! ¡Ese! ¡Esa es la causa de mis alergias y me sigue donde quiera! ¡No! Yo por eso ando así Aquí ando en el cuarto con mi papá Llevando mi maleta Y ahorita vamos a ver cuánto pesa Yo creo que pesa mucho Así que por eso llevo a mi papá por si pesa demasiado Pero vamos con Avianca ahora Estoy cansada Siento que no la avanzo en este libro No sé cuánto falta pero estoy súper nerviosa Ansiosa Ya me quiero poder parar Y poder comer Y ver a todos Solo que sé que sí voy a tener que esperar a mi maleta Mi maleta Puede tomar de Como 15 minutos a una hora No sé si me pueden escuchar Pero aquí estoy en el baño Les quería explicar algo de mi outfit Ok, yo tengo esto Que es súper cómodo Y les dije que lo compré Amazon Esos pantalones Súper cómodos No sé, quería pantalones Porque nunca me he dado en pantalones Y para los sacudos Aunque tiene hoyos Así que es fresco Y pueda que me ayude con los sacudos Pueda Pero Nada También quería usar una gorra Porque Sé que lo voy a necesitar cuando vaya a El Salvador Pero también Les quería hacer Más difícil para Nano Y la familia A ver si Porque también traje una mascarilla Así que no me van a Ni me van a reconocer Creo Porque igual nunca he venido en pantalones Y No sé A ver si me reconocen A ver qué pasa Pero sí estoy súper nerviosa Chicos No sé qué hacer Qué feo se mira No se mira nada Está como lleno de neblina Mira qué lindo de neblina Mira qué lindo de neblina Tenía algo de miedo porque como vieron estaba como echando rayos Pero se mira bonito Ya llegué a El Salvador Pero Falta Nos bajemos Y también se me olvidó mi tarjeta Entonces no voy a poder Como No sé Voy a poder Comunicarme con Nadie Ya pude salir Del Avión Ya estamos aquí Solo voy a Camino a Emigración Y Recuerden mi maleta Y ya Esto es todo Ya pasé emigración Y ahorita estoy buscando para las maletas Que no sé si son estas Pero Vamos a ver Está súper pesada esta maleta Pero Ahora voy a esperar que pase la gente Para que Ahí está Tuve que esperar para que se cerrara A ver Estoy en mi casa Vamos a ver Vamos a ver dónde está A ver Enseña tu Tu look O sea La camisita No No Pero El pelo ¿Cuánto tiempo Dijeron que estaban esperando allí? Una hora Para dos Una hora Creo que ya Una hora Una hora Una hora Una hora Una hora Y abajo Yo casi Mira las flores Las flores No ¿Qué le confones? Yeah No 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 ¡Gracias!